El Sainete es una pieza dramática jocosa, en un acto, de carácter costumbrista y popular, representado en España durante el intermedio o al final de una función. Sustituyó al entremés en los siglos XVIII, XIX y XX. Esta sustitución fue llevada a cabo por Ramón de la Cruz, mientras que Tomás Luceño más tarde amplió su extensión a 45 minutos, ya que no lo concibió como una función entre actos. Finalmente se orientó hacia la zarzuela y el melodrama, y fue absorbido por la comedia asainetada. Cabe destacar el Sainete valenciano, en el que las clases bajas hablaban dicho dialecto, mientras que los forasteros, burgueses y todo aquel que quería aparentar riqueza y educación, hablaba un castellano plagado de valencianismos e incorrecciones. La crítica es por tanto moral y sociolingüística.